¡Qué río gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de cómo ganar muchos tickets. El día de hoy vamos a jugar Down the Clown. Ok, antes de que empecemos tengo que explicarles cómo jugar. Tienes que ir primero por los tres de arriba, se van a tumbar, después vas a ir por todos los de en medio. Al caerse todos los de en medio se van a levantar los de arriba, vas a ir nuevamente por los de arriba, por los de en medio. Entre cada uno de los lapsos tienes que, si te da tiempo, tienes que ir por alguno de los rojos de abajo que valen 10 al doble, o sea 20. Los de arriba valen 30, los de en medio valen 20 y así es como viene. Vamos a llevarnos el jackpot de Down the Clown, es de 250 aquí. Lo bueno es que el score es muy bajo de 276. Lo malo es que solo son cuatro pelotas. Entonces ahorita nos vamos a llevar este a ver si lo podemos hacer con esas cuatro pelotas. Y si no, vamos a mudar estas pelotas a otra máquina y entre Pablo y yo vamos a intentar llevarnos otros jackpots. ¡Casi! ¿Cuánto falta? Ya, 6, 5, 4, 4... ¿Me falta una? ¡Sí! ¡Sí! ¡280 en la última pelota! ¡Por lo que se sacan 250 tickets! ¡Ya se sacan 250 tickets. Esto porque tiene el score bajo. ¡Claro! La... La desventaja es que solo son cuatro pelotas. Y ya me subió el puntaje a 500, así que vamos a ahora sí a necesitar más pelotas de otras máquinas. La idea de jugar down the clown no es tirar con fuerza, es tirar con puntería. Eso es lo único que necesitas para poder ganar. Misma tónica, el score es de 2.87, está bastante bajito. Igual son cuatro pelotas, entonces vamos a ver si me va chido como la otra. ¡No! Este, otra vez ese. Eso. No de nuevo. Arriba. Ya, 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 ya. Ok, así me gano otro jackpot. Ya van dos. Ok, ahí son 500 tickets, ahora vamos a jugar Pablo y yo juntos. Y ya, 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 ya. No, no 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 no, no 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 no. Oh, weee! ¡Què va después no se pierde! ¡Muy bien! 2.88 teníamos que vencer, ya hicimos 2.90, van a salir 2.50. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente, esto es 500 puntos. Ok, para este score más elevado agarramos pelotas de la otra máquina y vamos a trabajar en equipo, a ver si lo podemos hacer así, o primero lo intento yo solo, con todas las pelotas, primero contigo, dale, va, a ver si puedo yo solo, oh no, falta mi error. Ok, no, no puedo, vamos a hacer el rora en equipo con pauta. ¡Ahí vamos, ahí vamos! Vamos, en esta lo sacamos. Faltó uno. Ok, ya llevamos dos intentos y no hemos podido. Vamos a ver si en el tercero ya no lo llevamos. ¡Ah! 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 de hecho nos pasamos, nos pudimos haber subido un poquito menos, vamos a ver a cuánto sube el score, pero ya nos llevamos 250 más, en total nos hemos llevado 1000 tickets, 250 250, 250 y 250, 1000, 1000 tickets en Down the Clown, todos los del score bajos salieron a la primera, el de 500 si nos costó 3 juegos, al final hay que regresar las pelotas siempre. Ah, no nos dijeron nada, tú traes aquí, ah ok. Ya terminamos, ya no nos dejaron grabar, entonces lo bueno es que ya habíamos terminado y nos llevamos todos estos tickets. Y bueno así se termina este video, así es como puedes ganar en Down the Clown, esas son las técnicas, claro tienes que encontrarte máquinas que tengan el score bajo, yo creo que arriba de 600 ya se torna difícil, pero abajo de 600 todavía es posible, tal vez con un amigo, con un compañero que te ayude y bueno, espero que te hayan servido los tips, si te gustó este video por favor dale like, y hazme saber en la parte de los comentarios que otro juego te gustaría saber como ganar, sobre eso. Te daguerra. ¡Suscríbete al canal! , , , , ¡Gracias!